Perdona por hacer que te confunda Anoche yo no te debí llamar Esto se está volviendo una costumbre Por más bueno puede terminar muy mal Sé que siempre te digo lo mismo Tengo un récord en mentiras y en dañar tus planes Aparezco para ilusionarte, por capricho te hago daño Yo he sido un desastre A esta enfermedad hay que buscarle un tratamiento Hasta como amigos fallamos en el intento No nos dimos cuenta y ya pasó nuestro momento Este es el principio del final ¿Pa' qué volver a hacernos daño? Morir por intentarlo Si no se va a poder ¿Pa' qué volver a hacernos daño? Soltemos este engaño Igual nos va a doler Y yo te llamaba y siempre contestaba Si todo terminaba en aventuras en la cama Cada ballenato que sonaba Más nos provocaba, no nos faltaba nada No, pero todo se quedaba en una sabana de hotel Una mala jugada Si al final esto no es Lo que queremos ser Lo que debimos hacer Llegaba la culpa después del placer Pero veía tu foto Soy otra vez La tentación volví a caer Jurando ser la última vez ¿Pa' qué volver a hacernos daño? ¿Pa' qué volver a hacernos daño? Morir por intentarlo Si no se va a poder ¿Pa' qué volver a hacernos daño? Soltemos este engaño Igual nos va a doler ¿Pa' qué volver a hacernos daño? Morir por intentarlo Si no se va a poder ¿Pa' qué volver a hacernos daño? Soltemos este engaño Igual nos va a doler Igual nos va a doler